La historia que vivimos Fue siempre la locura De vos enamoramos Que no se conocían la locura Antes todo era un mágico Me agarré todo complicado A veces es imposible Otras veces he deseado Y si ha sido una amiga Que me ayude siempre Si una amiga me ayude Olvídate Y si ha sido una amiga Que siempre a mi la doy Y si ha sido una amiga Que me ayude Es la palabra del mundo Hola, 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 hola No, 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 no No, 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 no Creo que escogimos el camino equivocado Tal vez en el futuro volvamos a encontrarnos Será porque así somos y no me siento apasionado Pero hay que olvidarte porque aún me haces tanto necesito una amiga Necesito una amiga que me quiera Yo necesito una amiga que me quiera Que me da felicidad cuando buscas tu cariño Y yo quiero tranquilidad Necesito una amiga que me quiera Y me quiera Ay, necesito tener que diga Necesito tener que de noche Necesito tener que por siempre Con aceitas de amor un perroche Necesito Ay, necesito Porque tú seem a gustkar Y tú no digas Y tú me digas Que me quiera Y te Н rappelle ¿Qué es otra Duty? Yo se vuelvo a incona ¿Qué es otra Duty? ¿Qué es otra 냄새? ¡Falemar! Necesito una amiga Necesito tenerte en el día y de noche Para hacerte asquear por un perroche Necesito una amiga Y que me ayude sin preguntar Y que me ayude y voy a olvidar Mamita, mamita Necesito una amiga Que tu recuerdo me persigue Lo llevo a un clavado Y por eso me hace daño Necesito una amiga Una amiga yo necesito Por favor que lo suplico Necesito una amiga De qué me sirven mis amores Si es que ya no puedo tenerte Necesito una amiga Una amiga así Que me den cariñito De qué me den muchos besitos Necesito una amiga Bueno mi gente Y ahora que estamos en salsa Vamos a hacer una competencia Aquí entre los hombres y las mujeres ¿Verdad que sí? Que se oiga, que se oiga esa bulla Bueno venga la mujer a cantar primero Venga la mujer a cantar Necesito un amigo A la una A las dos Y a las tres Venga la mujer Mujeres Necesito un amigo Que vengan las mujeres a cantar contigo En ese coro tan bonito Necesito un amigo Ella necesita un amigo Para que le den cariñito Oye a ver los hombres Los hombres a cantar ahora Vienen los hombres A la una Y a las dos Necesito un amigo Que vengan los hombres Vamos a cantar Este coro aquí contigo Ay que le pasa que no oigo na' Ay dime que no oigo na' Que vengan las mujeres a cantar contigo Que vengan las mujeres a cantar contigo Mujeres Mujeres vamos a enseñarle a los hombres Como es que se canta de verdad Que vengan las mujeres Y dice todo Y Que vengan las mujeres a cantar contigo Que vengan las mujeres a cantar contigo Y no se equivoca Que vengan las mujeres a cantar contigo Que vengan las mujeres a cantar contigo Y 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 que vengan las mujeres a cantar contigo Un poquito Y que vengan las mujeres a cantar contigo Y que vengan las mujeres a cantar contigo Que vengan las mujeres a cantar contigo ¡Gracias!